Hola a todos, estamos en el final del planeta del tesoro. Estamos derrotando al putoso este, que lo cogió mucho asco. Pero déjale, la verdad que esta parte es muy extraña, tío, pero muy extraña. Dale, no le des tú ahora. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Y me da a mí porque me he escurrido, esto es una mierda. Este final es muy extraño y muy jodido. Y no estoy exagerando, ¿vale? Es muy extraño. ¿What? Ah, que la había roto ya. Joder, y... Ay, no lo he quiebado. ¿Qué sabía? No me acordaba. A ver si pasamos el maldito jefe de esta hora, tío. Pero ya me ha dado dos veces, tío. No me tiene que haber dado ni una. Vale, le da, le da, le da, le da, le da. No le da. Vale, va a explotar. ¡No! ¿Por qué no salta otra vez? Bueno, vamos a intentar seguir porque si le damos una vez más, conseguimos pasarnos esta parte del jefe. Venga, ya, 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 por favor. Ya, 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 ya. ¿Vale? ¿Vale? Ya está, esta parte pasada. Aunque me muera, esta parte ya está pasada. Vale, perfecto. Uf, uf. Es que me quedó un golpe, tío. Vale, pero ahora vienen las malditas minas y después viene lo otro, que es una locura, tío. Mira cómo baila. Mira cómo baila. Ya está. Venga, a ver. Esto me lo pasé la primera, me parece. Pero es que ahora tengo una presión, porque es que... Es que tengo... Un golpe de vida. Venga, va, 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 vamos a pasarlo. Tengo tres vidas enteras. Venga, va. Tres intentos. O cuatro, porque son cuatro vidas en realidad. ¿Vale? Vale, lo he visto. Vale, joder. Es que la puntería, tío. Con eso. Vale, venga, va. Dos veces más, ¿eh? Me parece que son dos veces más. Si me da, tengo que volver a repetir esta parte. Vale. Que cosa más extraña, tío, de todo. De todo, ¿eh? De todo. Hombre, mola porque son tres partes diferentes, pero joder. Su puta madre. ¿Se ha roto? Sí, sí, se ha roto. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¡Uf! ¡Uf! Vamos a esperar, vamos a esperar. Tranquilidad, tranquilidad. Ya está, ya está, ya está. Vale, venga, va. Una vez más. Una vez más, chicos. Me la ha jugado muchísimo. Casi muero. Ahora no mueras, por favor. Te le queda un golpe solo. Vale. No se va a romper ninguna, pero la siguiente sí. Venga, va. Que lo tenemos en esta parte. Solo nos faltaría la última, tío. Solo nos faltaría la última. Venga, va. Joder, era la otra punta de este tío. Le gusta, joder, eh. Venga, va. Le damos ya directamente. Venga. ¿Ya? 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 ¿Hemos pasado esta parte? Si no. Sería lo lógico. Sí, sí. Venga, va. Una parte más. Venga, va. ¿Y si me mata? Igualmente creo que estamos en esta parte final directamente. Ya nos hemos pasado dos partes, ¿vale? Venga, va. Es fácil, tío. Bueno, es fácil. Esta parte es esquivar las malitas rocas. Meteoritos gigantes. Y coger unas cosas raras. Como son como minas azules. No sé, tío. Muy extraño. Y después hay que darle. Es que no tiene... No sé, tío. Hay que estar muy atento a esas cosas. Esas minitas extrañas. Sí, sí. ¿Lo veis? Oh, ya ha habido una, tío. Hago así. Y disparo, ¿vale? Hay que estar atento. A ver cuando suelta las cosas esas. Uf. Vale, 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 vale. No, gilipollas. Bueno, da igual. ¡No! Bueno, vale. Tengo otra oportunidad, vale. Pero, joder. Le iba a dar ya, tío. Es que es un poco difícil, ¿eh? Venga, va. Lo tenemos, lo tenemos. Tenemos dos vidas más, ¿eh? Dos vidas más, tío. Está hecho, joder. En serio. Son dos... Son tres golpes, me imagino. Dos o tres. Venga, va. Sabemos la... Lo que hay que hacer. Casi le doy. Me he distraído. Así que... Bueno, me he distraído. Es que es un poco chungo los meteoritos, tío. Así que venga, va. Aquí estarás muy ahí concentrado. Vale. Espérate. Vale, perfecto. Para ti. Vale, venga, va. ¡Guau! No. ¡Guau! ¡Ah, qué falso! No me... ¡Ah! ¡Qué cagada! Venga, va. Pero venga. Estoy nervioso. A lo mejor estoy diciendo tonterías. Joder. Déjame disparar. Vale. Una más. ¡Una más! ¡Una más! Lo tenemos. ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Guau! Como lo he quibado. ¡No! No me da tiempo. En la otra punta, tío. ¡No! ¡Suelta alguna! ¡Su puta madre! Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. ¡No, no, no, no! Bueno. ¡Ay! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! 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 ¡Qué fácil! ¡Qué fácil era, tío! ¡Qué fácil era! Joder, qué fácil, ¿no? ¡Joder! ¡Qué fácil! ¡Madre mía, chaval! Lo que me ha costado. Me queda la carrera. Ya está. Y nos pasamos el juego, chico. Ya está. Tres. Ya. Como siempre. Veinticuatro. Es que es muchísimo. ¡Mesana inmovilizada! ¡Robot! ¡Propulsores al 30% de capacidad! ¿30%? ¿Entonces no? ¿No saldremos de la explosión? ¡Que sí! ¡Que sí! Es la película, es una película de Disney. Todo sale bien, al final. Todo. ¡Hay que dar la vuelta! ¿Qué? ¡Un minuto y veintinueve segundos para la destrucción! ¡Que te calles! ¡Venga! ¡Me toca a mí! ¡Ahora bueno el pirata! Porque le hemos salvado la vida. Y hemos renunciado al... Al tesoro. Creo. No me acuerdo. No me acuerdo. La verdad. Pues ahora nos toca esta cosa. Tiene una pinta de que va a ser chungo. Pero con la de bronce... A mí me vale. Porque ya es que me sobran ya. Los planetas me sobran. Si quiero conseguir el de oro, pues lo haré yo. Pero... El de oro. Y el cien por cien, quiero decir. A ver cómo va esto, tío. Ahora. Uf, las curvas, tú. Son curvas cerradas, ¿eh? Venga, va. ¡Joder! Por ahora, estupendo. Estupendo de fácil y estupendo. Casi la... Uf, me he dejado esa. Bueno, da igual. Voy sobrado. ¡Salta! ¿Cuánto dinero? Es que yo ya tengo todo el dinero. Uy, ya tengo mil, ¿eh? De dinero. Me va a faltar un montón. Me va a faltar, sí. Me va a sobrar, digo. Vale. Por ahora, perfecto. Por ahora es fácil, ¿eh? Ya más me ha costado fue el otro. Aunque todavía queda este. A ver cómo es. Bueno, cómo es. Llevo la mitad. La mitad de lo que va a ser. Porque lo otro es igual. Vale, perfecto. ¡Uh! Salto. A ver esta parte que es nueva. Así no es muy chunga. Salta. Vale. Esta curva, tío. ¡Guau! ¡Qué bien lo estoy haciendo! ¿Para qué hablo? Va, esto me va a costar... Joder, qué rabia, tío. Esto me va a costar no conseguir el de oro. ¡Qué rabia! Mira que lo estaba haciendo de puta madre, tío. Hostia, me mataré. Me mataré otra vez. No sé por qué no le da bien, tío. No sé qué. ¡Qué rabia, joder! ¿Pero qué haces? Bueno. Repito, con el de bronce me vale. Vamos a acabar ya. Ya está, tío. ¡Lol! 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 ¡Hurra! ¡Hurra! Joder, eres tonto, tío. ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Bueno, si ni cómo lo cogió. Vale, bien. ¿What? Tal vez sea más difícil. Va, me sobran segundos, ¿eh? Joder, esta curva. Ah, pero la hago bien, tío. La hago bien. ¡Wow! Se ha ido muchísimo ahí solo. Pero muchísimo. ¡Otra vez! A ver, ¿dónde hay vida, tío? ¿Dónde hay vida? Porque la necesito. Estoy viendo que necesito vida. En un nivel de coches, textos. ¡Bien! Vale. Me da un poco igual como veis lo de las películas. Bueno. Pero nos falta la mitad del nivel, ¿eh? Curva cerrada, curva cerrada, curva cerrada. Perfecto. ¿What? Parece un poco más difícil, como veis. Porque si está... ...restruyendo el nivel solo. Mira, voz de vieja que he puesto. Pero no hay vida, ¿eh? ¡Oh! ¡Qué falso! ¿La habéis visto? ¡Qué falso! ¿What? ¡Qué falso! Joder. ¿Y te caes otra vez? ¡Y tengo que volver a hacer el nivel de mierda! ¡Qué falso! ¡Qué rabia! Mira, qué fácil, ¿eh? Vaya pérdida de tiempo, tú. ¡Joder! ¡Qué rabia! Vamos a poner el de oro ahora, tío. Ahora sí podemos hacer el de oro, por lo menos. Si lo piensas. Antes se ha caído aquí. Ay, no cojo este, venga. No lo cojo, tío. Es que me da muchísima rabia, para que lo piense. Pero es que eres tonto. Vamos a poner el de oro, ya. Me da igual, tío. Joder, qué rabia. ¡Venga! ¡Sí! Ah, de verdad, qué asco de todo. Ahora lo vamos a hacer perfecto. Sí, ya está, macho. Aquí hay un reloj. Es que antes me... Es que lo voy a haber hecho la primera, ¿eh? Fácilmente. Vale. Perfecto. Perfecto. Vale, hay que dejarse caer. Uff, uff. Ahí está a punto. Vale. Uff, que me voy. Venga. Joder, la curva está loca. La curva loca. ¡Yuu! Joder. Vale, perfecto. ¡Hurra! Vale, otro camino. Mira, aquí sí que había vida, tú. En esta parte. A veces no sé qué le pasa. Que se le va muchísimo esto. Pero muchísimo, ¿eh? No estoy exagerando. Vale. ¿Cuánto nos queda, por cierto? Uy, todavía queda un montón. Aunque voy demasiado bien, ¿verdad? Para ser cierto. ¡Claro que sí! Curva cerradísima. Pero cerradísima, ¿eh? Uff. He tenido que frenar. He frenado. He frenado muy bien, por cierto. Me siento orgulloso de mi frene. ¡Sí! ¡Sí! Vale. Vale. Soy un pro, ¿eh? Ahora. De repente. Ahora no hay injusticias. Vale. Joder. Me sobra casi un minuto. Vale. Esto, si sigo así. Si sigo. Va a pintar esto a de oro. Yo creo que pinta récord mundial. ¡Uff! ¡Mierda! ¡Vaya! Siempre que hablo, pasa algo. ¡Vaya! Va, da igual, la verdad. Yo con un pasarme del nivel y que pase toda esta tortura. Esta tortura... Rara. ¡Hostia! Es verdad, no me acordaba de esta parte. ¡Yuhuu! Vamos a conseguir una gema que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me sobra el dinero? Ya está, tío. No me preguntéis más. Ni menos, claro. ¡Hurra! Venga, va, que lo acabamos, chicos. Me queda poco ya. Poco de juego, ¿eh? ¿Habéis disfrutado? ¿Habéis disfrutado el juego? Espero que sí. ¡Eh, sí! Yo sí lo he disfrutado. He muerto 80 veces, pero me da igual. ¡Papapa! Vale. Sí, sí, me sobra un minuto, ¿eh? Arriba lo pone. ¡Uf! ¡Otra vez me he muerto aquí! Me he muerto en el mismo sitio. Y mira que le doy, ¿eh? Le da al botón, pero no... Parece que como tienes que darle mucho más temprano. Mucho más pronto para que funcione. Porque si no, no funciona. Vale, por lo menos el de oro no sé que no lo voy a conseguir. Y el de plata... No sé, tío. Me ha sobrado un minuto, ¿eh? Más de un minuto. Yo creo que el de plata sí lo voy a conseguir. Sí. El de plata lo tengo que conseguir por cojones. Bueno, espérate. Debería, ¿verdad? Bueno, chicos. Última vuelta. Buah, qué falso, ¿eh? Eso sí es muy falso. Eso que acaba de pasar ha sido muy falso. Pero bueno. Me ha empujado de una manera el juego, tú. Que a veces te empuja el este. El carrubaje. Porque le da la gana. Vale. Uf, casi me caigo y todo. Venga, chavales. Espero que hayáis disfrutado del juego. A mí me ha encantado, la verdad. Ahí. ¡Oh! ¡Oh, qué final! Se acabó. Vamos a ver el final del mundo. A ver. Sí. El de plata también. El de plata también. El de oro no por nueve segundos. Que son los nueve segundos. Claro. Me he caído dos veces y he perdido esos nueve segundos, tío. Pero bueno. El de plata me vale, he dicho. ¡No, no! ¡El de oro también! ¡El de oro también! ¿Qué dices? ¿Estás bien? ¿En serio? ¿Cómo he terminado el juego? Tú he terminado perfecto. ¿En serio he conseguido? ¡Oh! ¡Qué elegante de repente! ¡Eh! Su madre no le hace ni caso. No quiero uno de esos. De la rosa, tío. El bicho rosa. ¡Eh! ¡Cómo hola! Súper extraño todo. La madre es súper joven, tío. Súper joven. Parece su hermana. Pues se terminó. No quiero que termine. ¡No! ¡No! Pues hasta aquí el juego. Como podéis ver. Espero que os haya gustado. Subiré a otros juegos. Yo creo que voy a subir a lo mejor. No lo prometo. El de Toy Story 2. De la Play 1. Que también es otro juego de Disney. Que el juego de Disney. De esta plataforma. Estuvieron muy bien. Y he subido dos. He subido el de Atlantis. Y el de... Este. El siguiente. Será Toy Story. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!